¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta etapa vamos a llegar al punto más lejano de nuestro viaje y a partir de ahí emprenderemos el regreso a casa. Aunque os avisamos que se nos irán varias semanas antes de llegar. Este es el periodo en el que más hemos experimentado con diferentes formatos de contenido. Hemos probado a hacer vídeos en diferido, en directo, en horizontal, en vertical... Y creo que hemos llegado a algunas conclusiones, aunque de eso hablaremos un poco más tarde. Ahora tenemos que ir a Lijiang, otra de las ciudades antiguas más famosas de esta provincia. ¡Olé! ¡Suscríbete! Hoy solo tenemos una hora de carretera, pero estos días vamos a ver más pueblos además de Lijiang. Estas localidades tienen fama de ser románticas. Hay quienes las visitan en parte para conocer gente nueva. Esto está a 2.400 metros de altitud y se nota más fresco. Yo estaba muy a gusto en pantalones cortos, pero no voy a hacer el tonto. Es muy importante abrigarse cuando estás tan lejos de casa. Aunque estemos desplazándonos casi continuamente, Lele se las apaña para hacer pedidos. En China ese tipo de logística funciona bien, pero te tienes que organizar. Leche. No sé qué es, no me acuerdo. Esta es la habitación de hotel más barata que hemos encontrado en todo el viaje. Cuesta sólo 12 dólares la noche. Pero qué queréis que os diga, yo la veo muy completa. Hace 12 años la primera vez que vinimos a esta provincia los estándares eran más bajos. Ahora bien, en pocos días el precio se duplica porque son las vacaciones del 1 de mayo. El hotel está como unos 20 minutos andando de la principal atracción. No pasa nada, estamos acostumbrados a caminar mucho más. Lijiang es famosa sobretodo por su parte antigua y por las vistas a las montañas. Pero estas últimas las veremos desde mucho más cerca mañana. Las calles principales están muy bien en cuanto a servicios, puede llegar a haber mucho ambiente, pero yo creo que la gracia está sobretodo en las paralelas que suben por las colinas. ¡Echo, seis, siete! ¡Echo! Baby, ya está mucho mejor, pero creo que tiene un caso agudo de holgazanitis. No confundir con los mimos de toda la vida, ¿eh? Aquí hay trampa. ¡Chaco! Aunque nosotros lo estemos disfrutando mucho y nos estén quedando muy buenos recuerdos, lo cierto es que hemos notado una disminución del interés por los viajes largos. El primero funcionó muy bien, pero claro, ¡Era la novedad! Con el segundo, que fue por el noroeste del país, empezamos a ver que ya no tenía tanto tirón. Y esta vez se ha confirmado del todo. Pero tranquilos que lo entendemos perfectamente, al estar siempre de viaje la variedad de temas se reduce. Nos cuesta más centrarnos o profundizar en una sola cuestión. La organización de las rutas y el ajetreo del día a día nos impide investigar de manera tan exhaustiva. Aunque últimamente nos hemos esforzado más en ese aspecto. También hemos probado varias fórmulas para la creación de contenido. Durante el primer mes de viaje, en Hainan, hicimos más directos, tanto horizontales como verticales. Y en el segundo mes, que ha transcurrido sobre todo en la provincia de Yunnan, hemos publicado casi exclusivamente en diferido. La conclusión que sacamos a partir de los datos es que los directos funcionan muy bien. No sabemos si pasa solo cuando estamos viajando, pero han llegado a superar a los vídeos en diferido. Las semanas en las que no los hemos hecho han visto un bajón considerable en visitas. En ese aspecto las estadísticas son muy claras, aunque ya sabemos que no a todos os gustan los directos. En cualquier caso, como venimos diciendo desde hace tiempo, vamos a seguir haciendo de todo. Lo importante es probar, sobre todo ahora que hay tantos cambios en estas plataformas. Alrededor de Lijang hay varios pueblos como este, que se llama Shoo He. Tienen museos dedicados a minorías como la tibetana o los mozuo. Si buscáis en internet hay muchos reportajes y vídeos sobre los mozuo. Hay quienes los presentan como una cultura matriarcal, pero en realidad son más bien matrilineales, que no es lo mismo. Eso quiere decir que se da continuidad a los linajes a través de las madres, pero los hombres siguen teniendo mucho poder en diversos ámbitos más allá del doméstico. Ahora bien, es cierto que tienen un modelo de familia bastante particular, en el que el rol de padre lo cumplen los hermanos de la madre. Dado que tradicionalmente no existen los matrimonios como en la cultura Han o en la de muchos países occidentales, algunos han dado por hecho que reina el amor libre. Pero por lo que nos han contado ellas, no es así. Esta artesana es mozuo y le hemos estado preguntando un poco al respecto, pero no nos entendemos del todo. Y nos ha dicho, llamamos a mi hermana y habláis con ella. Por lo que hemos leído fue el resultado de una economía en la que los hombres estaban casi siempre fuera de casa, dedicándose al pastoreo o al comercio. Pero hoy en día la realidad es muy diferente y parece que cada vez más jóvenes se casan al estilo de los Han y de muchas minorías. ¡Eso sí! ¡Se puede subir! Esta localidad se llama Pai Sha y dicen que es la antigua capital de los Na Xi. Nos encontramos en un condado autónomo de esta etnicidad. Aunque son bastante numerosos, unos 320.000 sobre todo en esta provincia, la de Yunnan y la vecina Sichuan. Las montañas que asoman al fondo, las de Yulong, son muy altas. Su pico más alto roza a los 5.600 metros. Hay un teleférico que sube hasta los 4.500 metros, pero nosotros no vamos a ir. Y esta vez la excusa no es mi vértigo, sino el mal de altura de Lele. Bueno, eso y que para nuestra hija no es lo más seguro. Hoy empiezan las vacaciones por el 1 de mayo, Lijiang se va a llenar hasta los topes de gente y nosotros huimos a localidades más tranquilas. Nos dirigimos a Jinshuay, un pueblo antiguo no muy conocido, ya cerca de la frontera con Sichuan. Así que podemos decir que nos estamos despidiendo de la provincia de Yunnan. El megapuente que acabamos de pasar tiene el tramo colgante entre montañas más largo del mundo, con 1.400 metros. Y su altura máxima, desde la plataforma por la que se circula, es de 335 metros. ¡Yo iba temblando! Este es el lago Cheng, el cuarto más grande de la provincia. A su alrededor hay unos cuantos pueblos poco visitados para lo bonito que es esto. Esta pareja es de la zona. Nos han dicho que aquí se vive muy bien, aunque les gustaría que se desarrollase un poquito más el turismo. ¡Bua! ¡Cómo se nota el bajón de turistas aquí! Es todo mucho más tranquilo, pero no le pidas peras al Olmo. Se nota que la cantidad y la calidad de los servicios aquí no está a un nivel tan alto. Supongo que a la noche saldrá más gente, porque de día aquí ya hace bastante calor. Hemos descendido a unos 1.500 metros de altitud y el clima no es tan fresco. Buena parte del pueblo está construido con adobe, y salta a la vista que muchas de las casas están abandonadas. Ahora bien, a mí me parece que aquí es más fácil imaginar cómo era la vida en el pasado. De hecho, este fue un lugar bastante importante en las antiguas rutas comerciales. Aquí se conservan varios edificios de la penúltima dinastía, no está nada mal. Pero no sé cómo andaran de dinero para mantenerlos. Ya hemos comentado en otras ocasiones que ese sigue siendo un problema para China. La verdad es que a nosotros estos rincones son los que más nos gustan. Esta familia ha pasado de vivir en una vivienda de estilo tradicional a otra más moderna. Han sido muy hospitalarios con nosotros, nos han ofrecido un poco de sandía. Como hemos dicho al comienzo del vídeo, quizás nos quedarán un par de semanas o incluso más para volver a casa. Y sí, es posible que ya no hagamos viajes tan largos. Pero de todos modos esto tarde o temprano se iba a acabar porque Beibei tendrá que escolarizarse, ¿no? Pero los viajes en furgoneta no se van a terminar. Si no nos falla la salud, todavía vamos a tener años en los que podremos hacer viajes de un mes fácil. Y eso sin contar las típicas escapadas de fin de semana y vacaciones. Vamos, que no pasa nada, seguimos muy contentos con este estilo de vida que nos hemos montado. Gracias por ver el video.